A Rafa Leao le han clavado por la izquierda y es una buena medida, por lo que estamos viendo en estos últimos minutos, por parte de Fonseca. A ver ese balón cerrado... ¡Gol del Milan! ¡Ha marcado Maliktion! ¡Suben los centrales del Milan y el cabezazo del alemán Maliktiao! Pablo Batil, Andréi Lunin, mal, empieza esto en el Bernabéu, 11 de partido. Marca en el saque de esquina el Milan. El cabezazo de Maliktiao. Real Madrid 0-1. ¡Gol del Milan, uno! No te pueden hacer ese gol si remata con los pies en el suelo. No te pueden hacer ese gol al primer palo, no te pueden hacer ese gol, tío. Está el número 4 en el número 3 del Madrid, estáticos los dos. Jorge, no te pueden hacer ese gol que remata con los pies en el suelo, si no salta. Sí, totalmente, totalmente. La rosca de Pulisic te lo avisé, eh. Igual, pero tiene que ver el primer palo que ponga de un cabezazo el balón en el centro del campo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Aparte, había más defensas que atacantes, eh. No había un colapso de jugadores rojinegros, pero bueno, un golpe muy sorprendente y fundamentalmente… Esa es la de las cosas que sorprende el Real Madrid. No sé, Rudiger, no sé. O Mendy, o Mendy, sí, sí, uno de los dos. Yo tenía muy dudas. Si tiene duda, no tiene que levantar, no sé si era fuera de juego hoy, sinceramente. A lo mejor Rudiger, ¿no? Difícil, difícil, vamos a ver ahora, a ver. Entra y sale. No, no, está Rudiger. Sí, sí, sí. Los dos, de hecho, Rudiger y Mendy también, los dos. Bueno, pues el saque de esquina, primero del partido, me va a preguntar por la cara de Ancelotti, pero vamos primero por el córner. Lo va a poner Pulisic, con el once en la espalda. Ahí está la mano a la derecha arriba, la pizarra del Milan, mano en el primer palo, el remate, Gale. No puedo creer, no nos comamos un córner. Gol de Fofana, gol, creo que es Tiao, gol de Tiao, el balón al primer palo, intentaba el remate, Morata entró con todo el central, me da la sensación, si no me corregís, que es Tiao. Sí. Pone por delante al Milan, que tuvo la primera de Teo Hernández, luego tuvo un par de ellas el Real Madrid y otra vez el Madrid que vuelve a salir penalizado prácticamente en el arranque del partido. El saque de esquina, muy bien tocado por Pulisic, buscaba el primer palo, no llega Morata, se adelanta en la acción, Tiao ha militao y para adentro, toca remar el Milan, se pone por delante. Estamos en el doce de la primera parte, gritan los aficionados italianos, Real Madrid cero, Milan uno. El Real Madrid lo hace Remendit. Dobla a Vinicius. Entra a Vini, entra a Vini. ¡Penalti! 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 ¡Penalti para el Real Madrid! ¡Protestan los jugadores del Milan! ¡Penalti para el Madrid! ¡La zancadilla de Emerson sobre Vinicius Jr. ¡De momento es penalti! Pero están protestando los jugadores del Milan. ¡Qué bien Vinicius! Es penalti, ¿no? Para mí, a ver No, sí, sí, sí Le toca luego, sí, al final le toca Hay una primera maniobra En la que salta Vini Pero luego le toca, luego le toca, es penalti, es penalti Tiene que ser penalti, tiene que ser penalti Nada, Emerson, lo testa lo que quieras Intenta recoger la pierna tarde Es penalti, es penalti, es penalti, es penalti Dice el barrio Morata que no, pues sí, Álvaro, sí, sí, sí Es penalti, es penalti Le dije dónde estaba el queso, ¿no, Alfredo? Sí, sí Qué bien ha entrado Vini Penalti Penalti, penalti, sí, sí, sí Sí, sí, sí Chequeado en el bar Confirmación en la sala bar Para Kevincic El colegiado es lo menos Señala el punto fatídico Da igual que protesten mañana, si es penalti Si es penalti Si es que es penalti, es que es penalti Es penalti de Emerson a Vinecios Es penalti Sí, sí, sin lugar a dudas Aparte, la primera que le atacaron a Emerson En acción individual y buscándolo Como par, se lo llevó por delante Penalti Creo que ahí está una de las bases para el Madrid Para desnivelar la balanza, ¿eh? El primer partido que he traído con mi padre ¿Qué ha hecho Vini? Pues va a venir intentando ahí taponar Pero se marcha, se marcha Pólizzi, se marcha Pólizzi Cuidado que la va a recibir Leao, punto de penalti El remate de Leao Qué mano del 1 y gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Milán, Morata! 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 De Andrei Lone En todo el mundo parado También luego en la segunda jugada Y marca a portería vacía Álvaro Morata Segundo para el Milan Se vuelve a poner en ventaja El conjunto Bianconero Marca Morata Real Madrid 1-1 Milan 2 Necesito por favor que alguien me explique Por qué Chaminí es imprescindible Para Ancelotti Que alguien me lo explique por favor Que alguien me lo explique ¿Habéis visto la pérdida de balón? Pasa 10 metros Y luego la recuperación defensiva Pierdes el balón Vas andando macho Que no lo entiendo macho Y Camavinga en el banquillo Mira a Carlo Ancelotti Pidiendo al equipo de Red que salga Sí señor Con la mano derecha arriba Colocando un poco a los jugadores Y yo le veo al Madrid lento Es una impresión No sé si soy un poco pesado al comentarlo Desde el principio de la temporada No sé si tiene la barriga llena o no Pero veo un equipo mucho más lento Que el pasado año Y no presionan Porque el Milan hasta el área Está llegando Con relativa comodidad No es que salte líneas de presión La que acaba de liar La pierde Chouvenil Vuelve a recuperar el Milan La bola para Pulisic Pulisic dentro del área La puede poner La pone Puede llegar el remate Deleado Leo de espaldas a la portería Remata Que para Don Morata Gol Gol De Morata Que no quiere celebrarlo De cara a la grada Del Bernabéu La jugada del Milan Que viene Que procede Que empieza En un error lamentable De un futbolista Que ha costado 80 millones de euros De un futbolista Que no rompe a sudar De un futbolista Evidentemente Que debe tener algo Porque lo pone siempre Carlo Ancelotti Porque lo pone siempre De Sanz Pero Chouvenil En este equipo En el Real Madrid De momento Es un cero A la izquierda Está acá el Milan Ganando por 2-1 En el estadio Santiago Berrabeu El equipo que dirige Paulo Fonseca 72 de partido Se marcha Leao Peligro 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 El rebate Gol Del Milan Tercero Para el Milan La jugada Por la banda izquierda Rafa Leao Se marcha Se marcha El paso Dentro Y Reijinders El holandés Que bate A placer Alonen Llega el tercero Del Milan Marca Tillari Reijinders Real Madrid 1 Milan Tres Tres Llegamos todo el partido Diciendo Transiciones defensivas El portero saca Y con dos pases Se presentan Con el balón Con Rafa Leao Pues toma Pues toma Lucas necesita ayuda Que no puede Llevo diciéndolo Desde el primer minuto Lucas no puede Con Rafa Leao Viene la bola Viene la bola para Leao Aparece Leao Leao en la carrera Se va del primero Se va del segundo La pone el remate Gol Aquí se va a montar el Belén Gol De Reijinders Para el Milan Completamente merecido Porque el Milan Está siendo superior Durante el partido Pero fundamentalmente Durante la segunda parte Al Real Madrid La jugada por banda izquierda De Leao Al bordo del fuera de juego Pero creo que arranca Desde campo propio No Un poco más adelantado Pero no está en fuera de juego La jugada El que la arranca Que buen Arranca Y como sabe de fútbol Bruno Porque Reijinders El que se la pone a Leao Leao se va fácil De militao Leao se va fácil De Lucas Vázquez La pone atrás Sigue la jugada Reijinders Que después de un control Y un remate exquisito Con pierna izquierda Anota el tercero Para el Milan Y mete El desasosiego En el público Del Bernabéu